Yo vengo de la ciudad de Guatemala, de la zona 3, de la colonia El Recuerdo. Yo soy artista, pues informalmente. Me salí de la ciudad de Guatemala porque hasta cierto punto hay una necesidad en mí de buscar algo mejor. Quiero llegar a Los Ángeles y como ya trabajo cosas de expresión artística, pues quiero lograr estar en los grandes escenarios, sentir esos aplausos. Apenas voy a llegar a la frontera con México, entonces hasta ahora todo ha ido tranquilo. Me han contado que el resto del camino es peligroso porque probablemente hay gente que me secuestre o que me asalten aunque no cargue nada. No conozco el camino, no sé por dónde ir todavía, más bien preguntando, entonces tengo que ser paciente. Y poder encontrar un buen coyote por lo menos allá y que me pase. Y la verdad vale la pena, siento que es lo mismo no estar en Guatemala con la violencia y estar en un camino peligroso con violencia, igual sería lo mismo. Entonces quiero vivir realmente cosas que me llenen de alegría, cosas que no me traigan tristeza. Y siento que al estar allá voy a ser muy feliz. Gracias. 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 Gracias.